Bueno, Gaby, ¿qué tal fue la visita a los comerciantes de la ciudad en esta mañana? Bueno, muy interesante. Los comerciantes son nuestros amigos, nuestros vecinos. Hay gente del comercio que conocemos de muchísimos años. Sabemos cómo la luchan, cómo ponen todo para salir adelante, pero bueno, sin duda no están en su mejor momento. La están tasando bastante complicada. Hay que sostener un negocio, los sueldos, pagar los impuestos, la luz. No es fácil. Y sobre todo, están lejos de Buenos Aires, ¿no? Donde todo se encarece tanto. Así que los hemos escuchado y les hemos pedido que ellos mismos armen propuestas para que nosotros llevemos a la Cámara y ayudemos desde todo punto de vista a que abra nuevas fuentes de trabajo. El comercio es una importante fuente de trabajo y hay que fortalecerla. ¿Y en parte del proyecto en la lista tienen algo específico para los comerciantes? Bueno, hay un proyecto importante en la lista que es el Rioja Trabaja. Sin duda va a haber aspectos del comercio incluidos en este proyecto y más lo que ellos puedan aportar. Porque nosotros como ideas tenemos alguna merma en los impuestos, propuestas para hacer. Pero sin duda, como por ejemplo nos planteaba la gente de los peluqueros, que ellos necesitan un convenio aparte, especial de trabajo, por horarios y demás y por situaciones específicas. La idea es que desde cada sector, incluso desde el comercio, salgan sus propias propuestas para que nosotros llevemos. No es que nosotros hagamos un proyecto y se lo impongamos. Que ellos vengan y nos digan, necesitamos hacerlo de esta manera y podamos mejorarlo entre todos y presentarlo. Muchas gracias, Gaby.